La Borja la deja para Colidio, va Colidio, le pasa a Nacho, le pasa a Nacho, viene para Nacho, viene al medio, para Nacho y Colidio, golazo, 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 goooool, gritalo Chape, cierren la cancha por favor, suspéndan el partido acá, suspéndanlo, goooool, es un afano, suspéndanlo, gool de River, que golazo, tic tac, tic tac, el relojito de, de Michelis, tic tac, tic tac, el relojito de Micho, le tocó uno, la tocó otro y vino para Borja, y lo dejó correr para que venga Nacho, y lo puso al medio para que abra los pies Borja, y ahí andaba también Barco, y pasó de frente el hombre de River, para decretar el cuarto de Colidio, de Colidio, se luce el River, es un festival, es un show River, Minuto cuarenta y cuatro, cierren la cancha, es un afano, suspéndanlo, River cuatro, él es nada, la vida, la vida de River, nos ríe y canta.